Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de la Semana Tecnocreativa con la Tecnocreativa. Vamos a esperar unos segundos para que entre todo el mundo y comprobando los ajustes de audio que nos escucháis bien. Buenas tardes a todos o buenos días, depende desde donde nos estéis escuchando, que hay gente un poco de todas partes. Yo soy Lluís del equipo de la Tecnocreativa, me encargo de la parte de marketing y estamos esta tarde con Íñigo y con Isabel para la sesión titulada Diseñar con píxeles, moda digital y virtual. Antes de empezar y dar pie a los superponentes, me gustaría recordaros un par de cosas. En primer lugar, que podéis hacer todas las preguntas que queráis por el chat abierto, que al final de la sesión la resolveremos, todo lo que vaya surgiendo. Creo que el tema es súper interesante porque sí que es verdad que cada vez se habla más de moda digital y moda virtual indiscriminadamente y en la Tecnocreativa estamos desarrollando un expertise propio como para marcar los límites de qué es una cosa y qué es la otra y creo que tanto Isabel como Íñigo nos van a contar cosas muy interesantes al respecto. Con lo cual, todas las preguntas que tengáis podéis hacerlas en el chat. Como sabéis, esto es una escuela y para todos aquellos que estáis aquí y estáis interesados en profundizar en este tema, pues hay cursos en los que se profundiza mucho más y a este respecto recordaros que ayer lanzamos la promo del 20% para los cursos que empiezan ahora en marzo y os dejamos el código también en el chat que es marzo 20 por si os queréis apuntar al final de la sesión, os animáis y veis que puede ser interesante recibir formación de estas temáticas, pues os dejamos el código en el chat. Y por último, ya no me enrollo más, es que queremos invitaros a todos a uniros de forma completamente gratuita a nuestro servidor de Discord, es la plataforma donde nuestra comunidad vive. Y ahí podéis compartir, hablar, hay distintas comunidades de distintos temas sobre moda y diseño y también están tanto Íñigo como Isabel hablando de moda digital y moda virtual directamente en Discord. Os dejamos también el link en el chat de nuestro servidor de Discord para que os podáis unir y también ahí podemos hablar de los cursos, del descuento, de lo que queráis, vamos. Y ya sin más demora, como os decía, estamos esta tarde aquí con Isabel, directora creativa de la escuela y con Íñigo, director de toda la parte del área digital y entornos virtuales. Y os dejo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos a todos esta tarde y muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Qué tal, Isabel? Oye, vamos a... ¿Estáis viendo? Voy a compartir la pantalla, voy a poner la presentación ya, ¿vale? Y yo creo que es lo más importante, que no estaremos ahí en chiquitín y ya está. Bueno, pues nada, Isabel, vamos a avanzar. Esta es la presentación de moda digital y moda virtual, como comentaba Luis, y yo creo que vamos a ir al... Vamos a ir a la presentación y os vamos a ir contando. Pues, bueno, aquí nos ha presentado ya Luis. Bueno, muchas gracias, Luis, que nos ha presentado. Esto nos lo saltamos, ¿os parece? Para quienes no nos conocéis. Entonces, bueno, a mí me gustaría arrancar esta... Bueno, esta tarde, hablando más allá de las herramientas, que hablaremos de moda digital y de moda virtual, más allá de las herramientas, bueno, yo como directora creativa, me imagino que habrá diseñadores entre los que estáis esta tarde acompañándonos. O sea, lo que quiero decir es que más allá de esas herramientas, la moda es identidad, el diseño al final es identidad, ¿no? Y este es un vídeo que habla de eso, ¿no? Yo quería hacer un vídeo en el que nos preguntamos al final quiénes somos nosotros, ¿no? Y como diseñadores, al final se trata de conectar con esas personas a las que queremos vestir, ¿no? Y ver qué podemos aportar. Y ir conformando a ese universo creativo a partir de esa identidad, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a verlo. Y me gustaría, bueno, pues que todos pensaréis un poco en esto, ¿no? Bueno, gracias. Habla un poco también de esa verdad, ¿no? De esa verdad que todos queremos al final, bueno, pues llevar, ¿no? A través de esos diseños y del mundo de la moda, ¿no? Y de esa identidad de la que hablaba. Entonces, hablaremos sobre diseño digital, simulación y visualización en 3D, creatividad digital, la digitalización de la industria, ¿no? Y de cómo va esto de rápido y, bueno, y que está para quedarse, ¿no? Porque al final la industria se está teniendo que poner las pilas a unas marchas, pues muy forzadas. Y al final cómo van a convivir tanto el mundo analógico como el digital y el virtual, ¿no? Porque al final estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Van de la mano. Luego veremos también las diferencias que hay entre moda digital y moda virtual y, bueno, y lo que viene, ¿no? Bueno, y digo que, bueno, que lo que viene ni siquiera lo sabemos nosotros porque va muy rápido. Sí, nosotros en moda digital y virtual hacemos una definición que es más nuestra. En el sector hay, en cada zona o cada país se habla de una manera u otra, pero nosotros nos vamos a dar lo que nosotros estamos viendo desde el ámbito profesional y desde la industria, ¿no? Hablando con los profesionales. ¿Eso os parece? A ver, ¿por qué esto no va? A ver. Bueno, ahí hemos traído a la presentación esa, bueno, pues, de dónde viene digital, ¿no? Al final viene del latín, de digitalis, y habla sobre los dedos, ¿no? Lo que es relativo a los dedos y cómo trabajamos con esos dedos, ¿no? Y el uso contemporáneo de digital, que es esa información que puede ser procesada y transmitida por medios electrónicos. El otro día yo estaba viendo una serie, ¿no? Y era una profesora de piano con su alumna, ¿no? Y entonces estaba, bueno, pues, tocando una parte, ¿no? De la pieza y le decía a la profesora, no, 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 no lo estás haciendo bien, toca con el corazón, ¿no? Entonces, al final, esos dedos o esas herramientas nuevas, digitales, tienen que tener ese proceso, ¿no? Detrás siempre hay un corazón y una cabeza y por ahí es por donde hay que pasar, ¿no? Más allá de todas esas máquinas y esas herramientas. Volviendo otra vez al principio. Entonces, bueno, ha sido, para mí ha sido una experiencia increíble el poder empezar a diseñar en digital y ver todo lo que se puede hacer, tanto en moda digital como virtual. Y, bueno, a partir de la alta costura, por eso en la presentación pone el paso natural, ¿no? Para la alta costura es que al final creamos en 3D, ¿no? Porque tú no puedes un diseño verlo solamente en plano, ¿no? En 2D, sino que es ese paso, ¿no? Y por eso para mí ha sido algo muy natural y me encanta diseñar en digital, ¿no? ¿Qué te proporcionan estas nuevas herramientas? Es más libertad creativa porque puedes avanzar muchísimo más rápido y poder hacer de un mismo diseño muchas variaciones en muy poco tiempo y visualizarlo como va a ser real, ¿no? Luego, otro tema muy importante de la moda digital es la sostenibilidad porque, bueno, lo iremos comentando a lo largo de esta sesión, ¿no? Pero no tienes, bueno, pues que utilizar ni un milímetro de tejido, no tienes que estar esperando tampoco a las muestras de tejidos, que muchas veces es un problema, ¿no? El tema del stock también, muy importante, y luego, bueno, el tema de la economía, ¿no? Al final es mucho más económico, ¿no? Va de la mano con la sostenibilidad también. Entonces, lo vamos a ir comentando. Y, bueno, diseño es igual a belleza y funcionalidad, ¿no? Eso siempre lo tenemos que tener muy en cuenta porque, por supuesto, la funcionalidad. Tienes que siempre pensar más allá de las herramientas también, vuelvo otra vez a lo mismo, en que ese diseño funcione, ¿no? Que luego se pueda llevar a la práctica que sea vestible, que sea temporal y sobre todo que desprenda esa belleza, ¿no? Que es lo que siempre al final acabamos persiguiendo. Y, bueno, el diseño aporta la belleza y el 3D te hace volar, ¿no? Por esa rapidez. Vamos a ver algún ejemplo de, bueno, de algunos de mis diseños. Esta capa de terciopelo que vemos aquí, bueno, es el traje físico, lo que estamos viendo en estas fotografías. Entonces, bueno, en este caso era muy importante, ¿verdad, Íñigo? El tema del tejido, porque es un terciopelo que tiene mucho peso y tiene además aguas. Es un terciopelo que llamamos terciopelo planchado por esa sensación, ¿no? De aguas que hace. Entonces, el poder, bueno, pues trasladar esto al tejido digital y virtual, al final era muy complicado, ¿no? Y hubo que crear este tejido. Pues, sobre todo lo que tuvimos es muchos problemas, porque el terciopelo ya es complicado de por sí y, lógicamente, el virtual no se puede tocar. Pero hicimos pruebas de colores y demás. Inicialmente, además, tenía Isabel el traje físico, pero la parte virtual se hizo posteriormente para hacer, para también ver posibilidades, que es una de las cosas que quería Isabel. No ajustar exactamente este color, sino ver hacer un poquito de cambio. Claro, y también el tema de las sombras y las luces, ¿no? Que era muy importante en este caso. Por este tejido. Este montaje está muy tocado. Al final es un tema de Photoshop y demás, que lo retocaron bastante. Y varía muchísimo. Si pongo la anterior y esta, pues no tiene nada que ver, ¿vale? Pero era la presentación un poco de la versión virtual. Yo era lo mejor, Isabel, si te parece. Ponemos el vídeo, que es donde se ve esa evolución. Además, se ve muy bonito el movimiento, ¿no? El vuelo. A ver, esperamos un poquito. Ese peso y ese movimiento, ¿no? Que tiene esta capa en concreto. Ese peso y ese movimiento, ¿no? Que tiene esta capa en concreto. A ver, ¿cómo salta ya la presentación? Ah, aquí. Vale. Pues, como habéis visto en el vídeo, pues la verdad es que las variaciones, el movimiento, esto no es solo un trabajo de una persona trabajando con Isabel, o sea, está un equipo completo porque había que replicar el tejido, la animación, el espacio. Por ejemplo, el espacio es real, pero todo lo demás es virtual. Al final, bueno, se trata eso de trabajar en equipo, ¿no? Que es lo más, la verdad es que es lo más interesante, ¿no? De estas nuevas herramientas, ¿no? De poder, bueno, pues ir entre todos viendo, bueno, pues conformando ese resultado final, ¿no? Entonces, bueno, la revolución digital es lo que me llevó a fundar la Tecnocreativa porque queríamos, bueno, pues una escuela de diseño, ¿no? Que uniera la técnica con la creatividad, ¿no? Es decir, que fueran de la mano estas herramientas más analógicas de las que estábamos hablando al principio, junto con todas estas nuevas tecnologías. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. Antes comentábamos esa libertad creativa, bueno, pues esas alas que te da el 3D, ¿no? La prenda real, si veis la chaqueta en físico, que es la que está con la modelo, en blanco y negro, esa es una chaqueta que diseñé y en el centro veis el patrón de la chaqueta, ¿no? Y a la derecha, la versión de la prenda virtual, es decir, de ese mismo patrón, otra versión, ¿no? Luego hay otras, pero bueno, hemos traído estas a la presentación. Como de un mismo patrón, tenemos dos ejemplos de chaquetas tan diferentes, ¿no? Entonces, en la versión de prenda virtual lo que hicimos fue crear también el tejido porque es una prenda en piel, en piel de cocodrilo. Y en cambio la otra, bueno, pues lleva distintos materiales, ¿no? Lleva moiré, lleva bordado en pedrería, lleva también guipur y también lentejuelas, ¿no? Entonces son dos versiones muy distintas, pero el patrón es el mismo. Y si os fijáis en una, el cuello al ser en crepsaten tiene mucha caída y en cambio en la versión de la prenda virtual, en cocodrilo, lo que hemos hecho ha sido levantarle el cuello, ¿no? Entonces queda muchísimo más duro, ¿no? La otra es mucho más dúctil. Vamos a poner primero el vídeo de la versión real y luego el... Para que podáis apreciar bien los tejidos. Es bastante simple, realmente. Soy la tercera generación ahora liderando Basaldúa y estoy llena de personas usando las palabras de la forma de la luxurie para describir cosas que no tienen nada que ver con la luxurie. Así es por eso que creamos el pré-apporte que se pierde en el mercado. El pré-apporte que cada mujer quiere. El que nunca quieres tirar, pero que otros realmente quieren que te arruz. No sé qué tal se escucha, espero que bien. Y esta, Isabel, es la versión virtual. Y esta sería la versión, bueno, pues en virtual, ¿no? Que lo hemos hecho en un escenario, bueno, pues eso, como muy desierto. Para imaginar ese silencio, ¿no? Y como si fuera un poco el asfalto de la carretera, como se levanta y se transforma en esa piel de cocodrilo. Gracias. 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 Vamos a ver, vamos a ver el vídeo porque costó también muchísimo el tejido porque si os fijáis, si hacéis lupa o si os podéis fijar de cerca, es un tejido plastificado que también está pesado que también está pesado. Entonces era muy difícil trasladarlo, ¿no? Aquí el movimiento, acuérdate Isabel, cuando estuvimos probando N versiones y la verdad es que fue muy complicado justo replicar en lo que comentabas. Sí, ese tejido, la verdad es que es precioso el tejido y lo hemos replicado fenomenal, pero todo el tema de cómo entra la luz porque además era un tejido transparente, ¿no? Pues te cojo la palabra ahora con la parte ya más moda virtual, pero aquí te toca sobre todo a ti, ¿eh? Las dos. Entonces, nada, después de esa pedazo de presentación que va avanzando Isabel, ahora entramos un poco en esto de la moda virtual o digital o como le queráis llamar. Entonces, ¿qué entendemos por la moda virtual? Nosotros hemos hecho estas dos definiciones, que es tanto moda digital como moda virtual. La moda digital es aquella que la aplicación son de herramientas digitales para el diseño, para producción, para comercializar, para orientado sobre todo a la moda física, ¿no? Y está basada en esa transformación actual de la industria, ¿no? Que además este año con la que está cayendo, pues sí que está evolucionando y dando pasos de gigante en ese aspecto. Y sobre todo lo que comentaba Isabel para la sostenibilidad, que puedes crear una pieza sin tener que fabricarla y si tiene acogida luego poder hacerlo, ¿no? Y porque la moda, pues esto es más comentario Isabel, ¿no? Es que tradicionalmente era una industria que tenía muchos problemas de excedentes. Y estas son las herramientas un poco, hay bastantes más y van surgiendo cada vez más. Nosotros principalmente en la escuela estamos impartiendo clases de cloud, llegarán otras de Gerber, Optitex, Browser o Sedi, ¿vale? Sedi es una empresa también española, que además tendremos la suerte de contar con Jorge López en breve, que nos dará un curso súper interesante sobre la industria. Y luego la moda virtual, que es al final la aplicación de estas herramientas digitales al diseño, a la visualización, a la comunicación. Y que no está pensada para llevar, o sea, no está pensada para esa realidad física, ¿no? Pero conviven sobre todo en el ámbito de animación o videojuegos, en las películas, en las series, en la animación. Pero realmente, ¿qué diferencia hay una en la otra? Porque hay cosas que empiezan esa moda digital y se trasladan a la moda virtual, como los videojuegos o el Valenciaga, por ejemplo, con su presentación de Afterworld. Y hay otras que nacen en, hay unas que nacen en moda digital, otras en virtual y se van moviendo, ¿no? Y estas son algunas de las herramientas, por haber, hay muchísimas más. Y la verdad es que esto, Isabel lo comentaba muy bien, que al final cuál ha sido la evolución, ¿no? Los personajes también quieren ir bien vestidos. Aquí siempre, desde las primeras conversaciones, cuando hablábamos de que los videojuegos, la animación y demás, quieren ir bien vestidos, pues no nos hacían mucho caso. Luego, poquito a poco, y si vais viendo la evolución desde las primeras películas de series animadas, como Toy Story, de la primera a las últimas de 2020, como Homeward or Soul, pues la evolución ha sido espectacular. Sobre todo en esa parte digital, por ejemplo, los rizos de Brave, el pelo. El pelo es para ver la película solo pensando en eso, ¿no? Cómo se consiguió esos movimientos. Y la evolución de Disney y Pixar y con los motores de renderización que se han conseguido ya esos materiales, es espectacular. O sea, ya no se sabe distinguir qué es real, qué es virtual, qué es digital, no lo sabes. Este ejemplo me encanta, Íñigo, porque, por ejemplo, el de la cazadora vaquera, que tiene como raído el cuello, ¿no? Como que le ha dado la barbita y lo ha desgastado. Sí, sí, está súper trabajado. Bueno, y está además esta película, unos actores principales, es un pantalón. O sea, que más moda no puede ser, ¿no? Y luego toda historia, primera versión, pues si os fijáis el detalle que tenían por aquel entonces, pues lógicamente es la evolución de todo esto. Incluso en las películas como El Rey León, la verdad, siempre es que qué tejido es más importante, pues la piel, ¿no? Luego al final metemos un detalle. ¿Y qué está ocurriendo con toda esta parte de digitalización, virtual, digital? Pues están apareciendo muchos influencers virtuales, pues desde acciones con Balmain, con Christian Lebutan, con Salvatore Perragano. Os he puesto ahí una, en la parte de arriba hay una línea en Virtual Humans, si lo veis luego en internet veréis un poco quiénes son los más influencers, que van variando, pero ya realmente son, es todo virtual. Y entonces es la mezcla entre avatares virtuales vestidos con ropas reales o virtuales, como la que me llaman, y es un mundo entre lo físico y lo virtual, ¿no? Y es muy espectacular lo que está sucediendo. Todas las grandes marcas ya están presentando aquí, están haciendo colecciones puramente. Esto era un juego un poco, por enseñaros un ejemplo, estuvieron trasteando conmigo en el estudio y me decidieron, se me escaneó, se me digitalizó, estilismos virtuales que en casa no tuvieron mucho éxito, esos pelos, y me metí, lógicamente el equipo me puso mucho mejor cuerpo del que tengo, así que me pusieron, me quitaban la barriguita y me pusieron más mono. Pero bueno, el efecto es un poco que, mira, es que al final es un escaneo, te llevan, te pueden digitar, se te hace ese estilismo ajustado a ti o a posibilidades de ese avatar que tú quieras tener y luego te visten pues como tú quieras, ¿no? Si te gusta más el rock o te gustan más los vikingos, ¿qué más da? Al final es esa representación de tu yo digital, tu yo virtual. Y aquí, esto es un proceso completo, no lo voy a poner entero porque es un poco pesado, pero esto es un poco para que veáis, a mí si me escaneó, lógicamente esos pelos no los tenía, y me hicieron haciendo un poco juegos de distintos estilismos para ver cómo varía, ¿no? Cómo varía cambiándome distintas formas de pelo, cómo me afectan y demás. Además, este tuvo mucho éxito en casa. A Isabel yo creo que la primera vez que lo vio le entró un ataque de risa y de ansiedad, ya no sabía el problema. Lo importante no es tanto, no soy tanto yo. Ay, ¿por qué no me salta? Está ahí lento. Lo importante es, se me ha digitalizado, se me han cogido las medidas y se me han llevado al software, ¿no? Se lleva, en este caso, utilizamos Glow y se me digitaliza, se mete mi avatar y se me viste. Esto es una colección de Isabel, en este caso. Y aquí tenéis un poco los pasos que hemos ido siguiendo, desde el digitalizado, el cosido, la simulación, el rigging. Para los que no sabéis del rigging, para los expertos en animación, lógicamente, esto es su día a día. Pero es un poco meterte los huesos, día paraliza. El ajuste de la prenda importada, para que se vea bien. La simulación del pantalón. Vamos ahí, si te parece, Isabel, lo más espectacular de esto. Bueno, la verdad es que esto me da un poco de miedo. Pues mira, vamos a poner aquí cambios de pose. Y vas viendo ya unas que ya me han vestido, vas viendo exactamente cómo eso me va quedando sobre mi cuerpo. Y entonces, si yo os digitalizo, os puedo vestir real. Y la arruga y el tiro y demás, pues encaja con la realidad, ¿no? Y eso es lo que es más llamativo. Se podría también escanear los movimientos y digitalizar esos movimientos. Ahí hay mucha tecnología, mucha gente muy avanzada, haciendo proyectos espectaculares. Luego, los cambios de color, pues a la velocidad que puedes hacer un cambio de color, ¿no? Solo con unas pequeñas configuraciones, puedes ir viendo realmente cómo queda mejor. Isabel, lo estuviste luchando con Alejandro y con el resto del equipo. Bueno, algunos ya conoceréis a Alejandro, que es genial. Es el profesor de CLO 3D, de moda digital. Y nada, luego ya hay... Y ha sido la verdad un placer poder trabajar todos en equipo. Esto está sin renderizar, es solo en baja resolución. Para que vierais un ejemplo, me han echado a andar con unos movimientos base estructurados. Vamos a quitar esto ya, que ya creo que habéis visto suficiente de mí. Lo importante es ese proceso, ¿no? Que es... Uy, ¿por qué Ana no me deja concho? Ahora. Luego, aunque yo creo que Alejandro dará también un webinar de pasarelas virtuales para presentar un poco lo que vamos impartiendo. Lo más importante es que al final se pueden crear esos avatares virtuales en 3D o esos modelos reales. La pasarela puede ser real o virtual. Puedes mezclar esos mundos como presentamos antes de ayer, ¿no? Sí, antes de ayer, cuando presentamos la sede virtual de la escuela. Donde al final capturas escaneos, o sea, realmente grabación real y la mente sobre un mundo virtual. O lo puedes hacer a la inversa. Haces algo virtual y lo metes sobre un mundo real, ¿no? Que es esa mezcla entre pasarelas reales y virtuales que ya no hay fin. Que la imaginación y la creatividad, pues, la dejamos a vosotros, a los creativos, a los diseñadores, para que disfrutéis. Y la verdad es que para que nos sorprendáis, ¿no? Porque es espectacular lo que muchos de los alumnos han presentado. De los trabajos que he visto, la verdad es que hay alguno que me ha encantado. Sí, alucinantes. Y, lógicamente, en una pasarela virtual, pues, hoy puedes estar en Madrid y al mismo tiempo en Sudáfrica y al mismo tiempo en Shanghái. Presentando una misma conexión en varios sitios, pero todo al mismo tiempo. Entonces, ahí está esa confusión de que si son los influencers virtuales, si son modelos reales virtuales. Ahí hay un cúmulo de cosas. Entonces, lo que nos da es mucha herramienta para la creatividad. Aquí veis algunos ejemplos. Yo a Alejandro os enseñaré algunos que la verdad es que no me voy a meter en detalle. No nos hemos querido romper la sorpresa. Porque la verdad es que son una maravilla como está quedando. Y luego los showrooms, ¿no? Los showrooms virtuales. Al final, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Pero al final, hoy día, ¿dónde puedes hacer ese showroom? Donde la imaginación os lleve. Desde una fábrica, a un desierto, a una ciudad, o hasta en el espacio, o donde la imaginación os lleve. Que eso es lo que es maravilloso. Y a mí es una de las cosas que más me gusta, Isabel. Cada vez que lo hemos visto, los ejemplos... Ahora estamos trabajando en lo que está comentando Inigo, también. Bueno, todavía no lo podemos esvelar. Y, bueno, me está encantando. Os voy a poner, por ejemplo, esto es un pequeño ejemplo que teníamos para que podréis ver posibilidades de un espacio. Este es un espacio virtual. Recreando aquí, es porque justo cogimos la Casa Parásitos, o lo teníamos ahí, que lo habíamos recreado en virtual. Pero aquí, todo lo que estáis viendo es virtual. Pues tú te puedes pasear por un espacio virtual, poner video walls, que llaman a vídeos, por ejemplo, que ya habéis estado viendo. O a comprar un Mercedes para un showroom, enlazarlo con un e-commerce. La verdad es que no... Todo lo que creas lo puedes enlazar entre sí. Y lo puedes enlazar con tu tienda. Vive con la tienda, pero se ve muy bien. Entonces, yo desde aquí puedo enseñar perfectamente cada una de las prendas. No me voy a dar ahora para recargar, pero vamos a cargar el mismo vídeo que habéis visto antes. Y luego podéis hacer zonas cerradas. O... Estos son productos, vamos a la zona VIP, ¿no, Isabel? Que llenes más. Y entonces puedes ver el catálogo, pedir cita, ver más vídeos, otras prendas. La gracia es que estos mundos o showroom virtuales no estás limitado por el espacio físico. Al ser virtual depende de lo que queráis hacer. Entonces, esa es la gracia. Os da una barrera que hasta ahora, pues, tú alquilar un local grande, pues, te cuesta mucho dinero. Que alquilar un espacio virtual, ¿qué coste tiene? Pues el de un host en un servidor, ¿no? Bueno, la libertad que te da deslocalizarte, ¿no? Ah, sí, sí. Para quien quiera. Y aquí, bueno, esta es la gracia. Choose your showroom and shop. O book and appointment. Pues es un poco lo que decíamos, ¿no? Que puedes preparar, puedes hacer ese showroom de showroom, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que presentamos para un cliente. Y al final la gracia es eso, que tú en un espacio girando solo 90 grados tienes el showroom 1 o que me puedo meter y ver prendas los demás de hombre. O el showroom 2 y me puedo ver a arte. Y puedes ver el detalle. Estos al final lo estamos viendo todos los días. Estos son herramientas de visitas virtuales. Lo que pasa es que lo veis en los idealistas de turno, en las plataformas donde la gente se va paseando. Pero la gracia es que tú creas un espacio virtual, creas tus prendas o tus, bueno, en este caso es una tienda. La tienda, esto sería un showroom relacionado con una casa. Y tú puedes hacer, integrar vídeos, comprar los distintos objetos que tú veas, enlazarlo con los e-commerce que comentábamos. Antes he dicho Mercedes, ahora un mueble, ¿no? ¿Qué más nos da, no? Lo importante siempre es no intentar meter demasiadas cosas. Cuando metes demasiado la gente tiende a marearse. Y es como las gafas de realidad virtual, esto se puede ver con gafas y todo lo que queráis. Pero la gente se suele tener a marear. Y esto, lo importante de este tipo de presentaciones es que no necesitas una app ni nada equivalente. Es un coste bajo y entonces está muy bien porque te permite presentar a distancia a cualquier parte del mundo, en cualquier momento y poder abrir las barreras físicas que existen. Y esto es, nos preguntaban, nos han preguntado ya muchas veces que si todavía alguien se pregunta si vamos a pagar por la moda virtual. Y la realidad es que lo paga, lo estamos pagando ya todos porque lo vale y mucho más que lo va a valer. Y Isabel, ¿te acuerdas? Bueno, estos son distintos ejemplos que surgieron, estos fueron en el verano del año pasado, cuando Travis Scott en su concierto salió en Fortnite. Entonces, claro, hubo un juego de gamers y hubo un concierto en vivo. Luego ha sacado sus zapatillas físicas a raíz que estaban aquí. Así, Afterworld con Valenciaga, a ver si enlazan, el vídeo es un poco más largo, no lo voy a poder poner entero. Pero os recomiendo que lo busquéis, Afterworld The Age of Tomorrow de Valenciaga, porque el proyecto es absolutamente increíble. Y se ha ven lo demás, pero... Bueno, esto os dejo, os dejaremos dos links en Discord para que los veáis, ¿vale? Y claro, todo se ha hecho, han escaneado a gente en la realidad y los han metido en un videojuego. Y han creado un videojuego, yo creo que es el primero en este ámbito. A ver, mezcla ya. Y luego las skins. Y sabes, yo creo que aquí lo mejor lo comentas tú con tu hijo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, todos los que estamos cerca de, bueno, de niños o, bueno, o adolescentes, ¿no? Y sobre todo, bueno, la locura que es, los dinerales que se, bueno, pues que se están dejando a absolutas fortunas, ¿no? También tenemos que pensar a dónde nos va a acabar llevando esto, ¿no? Pero bueno, las skins al final yo siempre digo que son como las nuevas reinas de la pasarela, ¿no? Porque, bueno, creo que es... No sé si tenéis casos así cercanos y os suena a lo que os cuento, pero esto cada vez va a más y más, ¿no? Esto es moda virtual, pero vamos, por ejemplo, en la abajo a la derecha, la imagen que veis, está un proyecto de un estudio español, de Péndulo Estudio, que es uno de los primeros videojuegos españoles y además justo estaba relacionado con la moda, ¿no? Claro, abre el armario, ¿no? Que tiene ahí su... Seleccionaba su chaqueta y bueno, la verdad es que era muy gracioso. Pero vamos, este ya tiene 21... No estoy siempre ni seguro, ahora mismo, me llevo 25 años, 25 por ahí, más o menos. Ya algún que otro año ha pasado. Bueno, Minecraft, Fortnite, que vamos a contarlo aquí. Y, bueno, esto ha salido el otro día, que da un poco de miedo. Sí, que lo colgaste en Discord, que lo vi, que lo habías puesto. Sí, da un poco de miedo, pero sí que me gustaría, porque cuando hablábamos de que si uno lo... Uy, no ha salido publicidad. A ver si se va la publicidad. Esta parte no es lo que quería enseñar. Espera que lo... Vale, lo pongo ahora. Epic Games con Unreal Engine saca una herramienta, que la sacan ahora. Y yo no nos vamos a callar y os dejamos el video, porque es espectacular lo que están haciendo. Es alucinante este video. Sí, yo no nos vamos a callar. Y MetaHuman. Y MetaHuman. Y MetaHuman. Bueno, yo creo que la imagen lo dice todo. Da un poco de miedo lo que está aquí, lo que viene y lo que nos espera, porque la verdad es que nosotros no lo sabemos. Sí que vamos viendo mucho en el sector, pero la piel, bueno, todo lo que habéis visto está hecho por ordenador, con una herramienta que lanzan ahora. Y Isabel, yo creo que la última para cerrar, lo comentes tú, porque es una sorpresa para todos. Isabel, ¿estás ahí? Ah, bueno, sí, que mañana vamos a presentar, que por supuesto estáis todos invitados, es una colección que acabamos de hacer y es la primera colección en 3D con estilismo virtual. Es una colección de sportswear. Algunos de vosotros ya lo conocéis, algo de la colección, los que habéis hecho el curso de moda deportiva con Clot 3D, con Alejandro y con Marivi, pero no habéis conocido todo. Todo, ¿no? Entonces, también para los alumnos que lo habéis hecho, estáis invitados mañana, que nos hace muchísima ilusión este momento. Y bueno, nada, no os puedo desvelar más. Mañana lo veremos juntos. Y bueno, ahora si queréis hacernos algunas preguntas, pues nada, encantados de contestaros. En lo que podamos. Qué pasada equipo, qué chulo, cómo hemos disfrutado. Muchas gracias, Lluís. Muchas gracias. La verdad, estoy con MetaHumans, estoy flipando. No para no ser una película de ficción, es que estoy hasta aquí. Sí, sí, tú y todos. Yo el otro día cuando lo vi... Bueno, pues eso es solo al principio de... Ahora nosotros lo que tenemos que hacer en la tecnología es vestirlos. Porque por mucho que te hagan avatares reales, virtuales, lo importante es vestirles y vestirlas bien, ¿no, Isabel? Sí, sí. Tal cual. Vamos con algunas preguntas, ¿vale? Que yo creo que tienen más que ver con, bueno, cosas de la colección y tal, porque, claro, se ha generado ahora el ruido. Pero bueno, eso es bueno. A ver. Hay gente que preguntaba cómo acceder a Discord. Te he vuelto a dejar el link en el chat. Eso ya está. Mira, nos preguntan, una pregunta graciosa. ¿Cuántos niveles se necesitan para hacer todo esto tan bonito que estamos viendo? Esta es la pregunta. A ver. Todos los cursos de 3D de la Tecnocreativa. El tema es que, mira, yo os lo respondo rápido. No es tanto, o sea, para poder hacerlo lo importante es que generalmente no se trabaja individualmente. Una persona puede hacer parte. Para hacerlo todo necesitas equipos de gente. Nosotros todo lo que estamos enseñando, todo lo que presentamos, lo que intentamos es enseñarlo en la Tecnocreativa. Algunos son proyectos en curso que estamos trabajando para poder impartirlos para todos vosotros. Otros son algunos cursos que ya están dando, por ejemplo, los de CLO, uno o dos, pasarelas virtuales, ropa deportiva. Estamos sacando para espacios virtuales también. Se lanzan ahora los tres o cuatro nuevos. Solo en este ámbito, el 3D. Va a haber más cursos que irán llegando y se irán avisando por la web. Eso ya les toca a vosotros. Pero la intención es que hay que ir paso a paso. Lo importante es que el 3D no elimina la parte real. O sea, por ejemplo, para poder hacer un buen patrón en 3D tienes que aprender la parte física. Entonces, hay gente que empieza por un curso y luego se mueve a otro. Luego ve que el 3D a lo mejor no es tanto lo suyo y se mueve a una parte más física. Como se enseñan algunos trabajos y se enseñan más. Pues es una mezcla. Entonces, para hacer esto tan chulo, puedo decir así, muchas horas y varias personas. Y por poderse conocer cosas mucho más espectaculares, que eso es lo que queremos, que las traigáis vosotros. Que nos enseñéis vosotros vuestras colecciones y esos showrooms. Y como bien decía Íñigo, los trabajos de moda digital, la verdad es que han sido increíbles. ¿Verdad? Vamos, con un nivel estamos súper contentos con los resultados que ha habido. Sí, yo estoy viendo alumnos que presentan sus trabajos y hacen unos looks que flipo, que me dan ganas a mí. Y unas animaciones, bueno, increíbles. Y bueno, y todos los que trabajan también toda esa parte que también es muy importante. De creatividad, de inspiración, bueno, preciosos trabajos. Lo bueno es que en la parte tanto de moda 3D como de espacios, bueno, y en general toda la formación de la escuela está estructurada para que tengamos, o sea, niveles desde lo más básico a ir profesionalizándose y ir avanzando. De hecho, el otro día hicimos un streaming abierto que se llamaba No perder la moda al 3D y tuvo muchísima acogida porque al final, o sea, que más da enfrentarse a una pantalla que a un patrón encima de la mesa, ¿no? Al final, y si te pones a trabajar, pues es un poco esa la idea y tenemos muy buen feedback. Lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, en el que, por cierto, estáis preguntando a algunos y también tendréis este vídeo grabado completo para que podáis volver a ver esta sesión que lo estáis preguntando a algunos. Isabel, nos están preguntando bastantes que por la presentación de 2.15 de mañana de la colección. Sí. Justo, entonces, como ha dicho Isabel, estáis todos invitadísimos, lo único que hay que hacer para apuntarse. El pase de los alumnos, Lluís, porque a las 11 tenemos el de prensa, pero el de los alumnos es a las 8, ¿no? A las 8 de la tarde. Justo, en la hora de Madrid. Yo os paso por el chat donde os tenéis que apuntar, que es en la misma landing de la Semana Tecnocreativa, en el mismo link. Veréis que a las 8 de mañana pone la presentación de la colección. Ahí podéis apuntaros y será también por Zoom y ahí estaremos. Eso es. Vale. Mira, preguntan si es posible pasar patrones de Optitex a CLO. Sí. Nosotros ahora mismo, de los distintos proyectos en los que hemos trabajado, sinceramente hemos hecho algunas pruebas, algunos funcionan y es prueba y error. Por ejemplo, con Gerber estuvimos haciendo un proyecto en verano que tuvimos muchos problemas, pero luego al final, lógicamente, claro que se consigue. A ver, CLO no es el limitante, no es la barrera. Nosotros que decidimos apostar por CLO hace mucho tiempo y además nos gustó mucho, tenemos muy buena relación con ellos, desde Madrid con Gerard o Nathalie en Alemania y todo su equipo. Y entonces, la verdad es que hemos sido por ahí, la fusión de uno u otro, no hay barreras y es verdad que van surgiendo cada vez más. Sedi, por ejemplo, que es un software español, que está yo creo que todavía, que lo presentarán, me imagino, este año. Nosotros hemos visto algunos ejemplos y la verdad es que da miedo lo que viene, ¿no? Pero también es lo que ayuda, porque es lo que decía Isabel al principio, la sostenibilidad que ayuda, la creación a distancia, crear en equipos. No sé, yo creo que, bueno, que por haber respuesta rápida, sí, se puede. Ajustes, sí, hay prueba y error. Y eso es sobre todo adaptar para tu proceso industrial que tú tengas. Mira, justo en relación con este, Diego, nos están preguntando si pensamos que estas técnicas virtuales se implementarán finalmente en todas las marcas de ropa y si eso puede llegar a suplantar a alguna persona física importante para la producción o no, o cómo es la combinación. Yo creo que, o sea, a ver, también desde, vamos a decir, desde la ignorancia de la industria, que son ellos los que deciden, ¿no? Esto es una herramienta más, esto es como los carpinteros. Para hacer una mesa tú necesitas en herramientas. Lo que nos permite esto es un proceso de ver más rápido y agilizar más. Entonces, lo que comentaba Isabel, ¿no? El estocaje, eliminar parte de ese estocaje, hacer más sobrepedido, eliminar, ¿no? Al revés, yo creo que va a generar más trabajos. Va a generar más porque esto no son equipos de una sola persona, es que es muy importante. Entonces, por ejemplo, en todo lo que hemos estado trabajando con Isabel, están desde el patronaje clásico, desde el apoyo, desde la impresión en físico, bueno, el curso de moda físico digital, ¿no, Isabel? Que sale ahora, yo creo. Claro. Que también para explicar. Hay personas que vienen a lo mejor que son patronistas y, bueno, pues quieren utilizar estas nuevas herramientas y se apuntan a aprenderlo. Bueno, hay diseñadores 3D que lo que les falta es esa parte de patronaje o de confección y se apuntan también a aprender. Al final es lo que dice Íñigo, o sea, al final es un equipo de personas y todos estamos ahí aportando, ¿no? Y, bueno, creo que el resultado al final con estas nuevas herramientas, pues claro que te hace volar, ¿no? Como decíamos en la presentación. Hay una cosa muy interesante sobre eso, que es en la moda virtual. Hay mucha gente, nos hemos cruzado con varios estudios de que hacen juegos y animación y demás, entonces creaban prendas para sus videojuegos. Y nosotros hablábamos de, pero eso es moda. No, 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 esto no es moda. ¿Qué es moda? Que no, que no, que yo he cogido en internet, he cogido una chaqueta, la he fusilado y la he hecho. Ah, o sea, que te has buscado una chaqueta que te gustaba y la has rehecho a digital. Entonces, es muy gracioso porque la gente que empieza ahí en 3D también empieza por eso, por aprender esa chaqueta, cómo queda, cómo le va el tiro y demás, pero luego pasan a ser estilistas porque luego tienen que tocar el pelo, luego son maquilladores virtuales porque tienen que retocar. Entonces, yo creo que no es una barrera, sino que ayuda a generar muchas otras opciones, como por ejemplo que películas de Disney o de Netflix series vendieran al final todo lo que ellos crean. Claro, no, lo que tú dices, por un lado es un campo mucho más amplio, pero también te vas especializando, ¿no? Lo que dice Íñigo, hay personas que están especializadas solamente para hacer el pelo, otros los huesos, otros para el textil, otros, o sea, es un equipo al final el que se genera de especialistas, ¿no? En torno a las distintas disciplinas. Y el escaneo de materiales, por ejemplo, poco a poco cada vez hay más librerías que están más enlazadas en el mundo 3D y cada vez hay más empresas que están haciendo librerías de textiles. Claro. Hasta ahora eran catálogos pequeños, pero cuando ya la imagen y la calidad ya va a nivel de hilo, que hay pocos todavía, o sea, OCTEX, CLO y todos estos todavía no llegan a ese nivel, CEDIC sí, pero está en un ámbito distinto todavía. Pronto espero que nos lo presenten aquí en la tecnología relativa, pero la verdad es que lo que viene es que es espectacular. Y la toma de medidas también, ¿verdad? Que eso no lo hemos comentado, o sea, lo importante que es ahora, ¿no? Que te da tantas medidas, millones de medidas al milímetro, eso también te facilita muchísimo cuando vas a crear prendas, ¿no? Sí, también da miedo, ¿no? Porque llevamos años escaneando gente y pruebas y ahí el mayor problema es el ámbito psicológico, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego te da una información a nivel técnico para luego resolver esos patrones, esos trajes a nivel técnico, que es una maravilla. O sea, no necesitas, te puedes saltar incluso el proceso de pruebas, ¿no? Muchas veces. Bueno, la gracia es esa, ¿no? Que viene una persona, bueno, se puede escanear en cualquier parte del mundo o te da las medidas, se hace traje virtual, se la digitaliza y se la manda para que ella misma se vea, ¿no? Luego lo malo es que, claro, si no hace dieta y cambia, pues esto es igual que la vida real. Pregúntale a Isabel. Eso lo conoce mucho mejor ella, ¿no? Te tomas medidas otra vez. Claro, claro. Entonces lo bueno es que puedes ajustarlo, ver y ya tener claro qué es lo que llevas a la impresión, ¿no? Justo. Sí, también como estaba preguntando por la industria en sí, al final lo que nosotros estamos hablando aquí está más dentro de la cadena de valor de una empresa de moda en la parte de diseño, que en digital se había innovado muy poco, porque siempre que la industria hablaba de digitalización, hablaba de aplicaciones en el punto de venta o mejoras en la producción, al final toda esta parte de diseño es verdad que aún hay muchas empresas que no la están incorporando, porque significa una inversión y un cambio de mentalidad y una formación de, o sea, una formación de un equipo, pero poco a poco sí que la van, sobre todo los que más lo están aplicando es en el ámbito anglosajón, todas las grandes marcas, sobre todo lo que tenemos mucho feedback, que son marcas de ropa deportiva, pero también, o sea, los grandes gigantes van a tardar más en aportar todo, en adoptar toda esta parte. Ahí hemos recibido algunos comentarios de gente del sector que lo conoce bien, que una de las cosas que estaba teniendo problemas es esa barrera, que al final es toda esa cadena, porque tienen que entenderlo todos, claro, cambiar una cadena de valor que lleva existiendo N años, muchos años, es muy complejo. Entonces, por ejemplo, nos decían unos que utilizaban, ya no me acuerdo si era Optitex, sé que Klo, seguro había uno, nosotros con Optitex y con Brunsworth, con Gerber también, y nos decían que, lógicamente, que ellos hacían los renderes de animación, el montaje, todo con Klo, pero luego en fábrica lo que le llegaban eran dos imágenes y no estaba integrado en el proceso industrial, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Luego hay otros, la calibración de los monitores, no es lo mismo un monitor que un tejido. Luego Isabel le sabe mucho más, no es lo mismo tocar un tejido físico que el tejido virtual no lo puedes tocar. La sensación, ahí hay proyectos, que yo creo que a eso sí que le queda mucho más tiempo, que es el mundo de esos sensores ápticos, que yo no tengo ni idea, conozco lo que está ahí, pero realmente no soy, y nos van contando y llegará, llegará a un punto que tú puedas sentir aquí este jersey, igual que tú en tu casa ahora mismo, pero yo creo que eso todavía, estamos muy lejos todavía de eso, ¿no? Entonces, yo creo que son barreras que hay que ir rompiendo. Justo. Pues nada, equipo, hay que ir recogiendo un poco las preguntas que se han quedado por contestar, que casi todas las que he dejado son de cursos específicos, que ahí os digo que os unáis a Discord, que tenéis el chat y ahí hablamos de todos los cursos y toda la formación y vemos qué os puede encajar. Hay una persona que está diciendo que muchas gracias por la charla, que como persona que se dedica a la moda en padronaje diseño se le ha abierta una nueva ventana, también os animamos a que os unáis a Discord y hablemos de esto y de cómo podéis formaros en este sentido. Y ahora a las 7, justo después de esta sesión, tenemos otra de pasarelas virtuales con Alejandro, que también estaré yo presentando. O sea, que si queréis seguir con Moda 3D, conectaros al siguiente webinar, que lo tenéis en la página de la Semana Tecnocreativa. Así que nada, os dejo porque entramos en el siguiente. Gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Un beso. Un beso. Un beso a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, señora. Adiós, Isabel. Adiós, Isabel. Adiós. 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 Adiós.